Yo hoy tengo tres años de mandato acá como presidente comunal y bueno, yo cuando tomé la rienda de esto era un negocio que venían charlando hace mucho tiempo tenían como una carpeta hecha que ese lindero, si algún día se llegaba a vender ese terreno era el primer candidato que quería porque quería recadrar ese campo, ¿no es cierto? Bueno, en todos esos años que pasaron me tocó justo el tramo este de la venta de ese cementerio A lo mejor un poco hay mucha confusión también porque no hubo mucha propaganda o difusión o difusión, un medio de difusión que lo anunciara pero si lo habíamos, nosotros tenemos las revistitas que se largan con los impuestos mensuales y ahí en las revistitas están colocados la venta, la compra de materiales y fabricación de nichos, 24 nichos en el cementerio nuevo que fueron trayendo cruces y lápidas para el cementerio, parte del cementerio viejo al cementerio nuevo, ¿no es cierto? Pero la persona que lo compró al terreno, que se lo vende la comuna Eso es un terreno comunal Es un terreno comunal, se lo vende la comuna a un particular Sí ¿La persona sabía que ahí funcionaba un cementerio? ¿Hay restos humanos ahí, más allá de los simbólicos como cruces, tumbas y demás? Y yo le diría que puede haber algún resto de aquellos años A mí, por ejemplo, me llamó gente de Fran, de San Jerónimo que como los tartarabuelos estarían ahí y si se conseguía algo, le gustaba si lo podían conservar, ¿no es cierto? Esa es la conversación que tuve yo con la gente que me ha llamado, ¿no es cierto? Pero sí, el negocio había sido así que salió a la venta En primer momento decían que había un ladrillero como papel en la ladrillería Después otro comentario también salió que querían armar un basurario Bueno, en ese momento se hicieron todos los papeles y lo compró el lindero Se lo ha vendido a 10.000 dólares la hectárea y con ese dinero se hicieron todos los guerreros nuevos acá en el cementerio que tenemos hoy acá a la par de la ruta ¿Y se va a trabajar la tierra en ese lugar donde estaba el cementerio? No, 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 la tierra no La tierra queda como la recibió Es decir que el hombre compra el terreno pero no puede producir nada arriba de ese terreno Porque él no quería que otra gente se metiera en ese lugar Por eso él lo compró Para él el gran negocio me parece que no era No era, pero él lo quería conservar Es decir, pagó 10.000 dólares para conservar un terreno que no lo puede poner a producir Exactamente Exactamente Qué raro esto, ¿no? Digo, a priori es raro Y sí, hoy si uno, si vos te ponés a pensar, es raro pero no hay ningún problema si quieren marcamos el camino que lo vayan a ver No, 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 pero no dudo de su palabra, por favor Digo que es raro que alguien compre algo pague plata de un millón y medio de pesos y no produzca nada solamente para encuadrar un para terminar de cerrar su campo ¿Y el compromiso es de palabra de que no lo va a poner a producir? Digo porque me pongo en el tartar a nieto Hay un contrato hecho Claro Ah, bien, hay una documentación donde el hombre no puede tocar nada de lo Exacto Claro ¿Y ahí qué hay, Orlando? ¿Hay cruces? ¿Hay tumbas? Sí, pero quedó lo más mínimo que uno no pudo rescatar ¿No es cierto? Que no se pudo arrancar, por ejemplo, las cruces de bloques de cemento que tenía ¿Vio cómo hacían antes los nichos en los cementerios viejos? Eran por ahí a flores de tierra y hacían unas hileras de ladrillo con gordigoni y quedaba con la lápida ahí arriba Claro Pero de eso ahí quedaron el resto muy poquito Ajá Muy poquito ¿Y desde algunas comunidades evangélicas o protestantes o alguna comunidad religiosa ¿Se comunicaron con ustedes para hablar de la situación o no? No, 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 no Nadie No No